Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida en este nuevo webinar, donde hablaremos de un tema sumamente interesante y actual. Vamos a hablar de cómo pueden sacarle ustedes provecho al máximo al poder gráfico de Tricaster, al poder de composición, a toda la parte gráfica y visual que nosotros podemos usar con Tricaster. Eso es un tema sumamente interesante. Como siempre, bueno, les damos una cordial bienvenida. Nos acompaña Diego Pantoni. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto nuevamente estar con toda la gente de Latinoamérica para presentar estas cosas que siempre nos piden, ¿no? Cosas diferentes, nuevas y vamos a intentar hacerlo. Y a propósito, Ricardo, nos falta Adrián, que está de vacaciones, pero lo tenemos ahí bien presente, ¿no? Exactamente. Sí, esta semana él está de vacaciones, así es que no nos va a acompañar el día de hoy. Bueno, pero está Diego y un servidor, Ricardo Martín, que soy gerente regional de ventas de TechEx para América Latina. Somos el distribuidor mayorista de New Tech para América Latina y el Caribe. Como siempre, algunas cosas rapiditas antes de comenzar. Recuerden que este webinar está siendo grabado, de tal manera que al final Diego después les va a hacer llegar la grabación. Sí, para que los que no hayan podido asistir puedan verla, sí, puedan ver la presentación sobre demanda y también que ustedes mismos lo puedan compartir con sus colegas de trabajo. Ok. Otra cosa importante, recuerden que todas las preguntas o dudas que tengan específicamente las deben de colocar en la sección de preguntas y respuestas. Por favor, no lo pongan en la sección del chat. Ok. En la sección de preguntas y respuestas, ahí es donde estaremos atendiendo todas sus dudas. Y bien, con eso comenzamos. El poder gráfico del Tricaster, sí, es, son una de las cosas que separa al Tricaster de toda la competencia, Diego. O sea, realmente hay una serie de herramientas únicas de Tricaster que realmente no van a ver en ningún otro producto. Y realmente no voy a hablar de nombres ni de fabricantes, pero cuando ustedes vean las herramientas y hay usuarios de otros productos se van a dar cuenta a qué nos referimos. Y ese es el punto importante del webinar de hoy, ¿no? Cómo, cómo poderle sacar ese máximo provecho al potencial gráfico de Tricaster. Para todos aquellos que ya tienen Tricaster, vamos a darles algunos tips y algunas, mostrarles cómo se puede, pueden sacarle más jugo a esta parte gráfica. Y para los que no tienen Tricaster también, para que vean cómo, que las ventajas que tiene Tricaster en ese sentido para que se puedan mover a esta plataforma. El día de hoy vamos a hablar de algunas herramientas muy puntuales. Ok. Primeramente vamos a hablar del Mixed Effect Engine o el ME o ME, como le llamamos comúnmente, que es una herramienta de composición visual muy interesante de Tricaster, donde podemos ya sea usar sets virtuales o usar, por ejemplo, múltiples ventanas, hacer composiciones visuales directamente que manejen multicapas que podemos integrar y que también podemos alimentar un Mixed Effect a otro Mixed Effect y hacer composiciones visuales muy complejas. También vamos a hablar el día de hoy de los downstream gears o DSKs, como se conocen comúnmente, donde podemos nosotros integrar gráficos fijos, gráficos animados o inclusive integrar GIFs animados, por ejemplo, dentro de las composiciones con Tricaster. Vamos a tocar también de una manera muy rápida, no es el punto del seminario de hoy, pero vamos a mostrarlo como parte de la parte visual, los escenarios virtuales. Ya Diego les va a mostrar muy rápidamente los escenarios virtuales o diferentes tipos que vienen con el Tricaster y cómo se pueden importar, etc. Otra herramienta sumamente interesante que complementa la parte visual es realidad aumentada. Esa herramienta la va a mostrar Diego también junto con los MEs y van a ver una de las ventajas que tiene esta funcionalidad. Otra herramienta que también vamos a mostrar el día de hoy es los buffers. Hay dos tipos de buffers, los buffers fijos y los buffers animados. Diego les va a mostrar, les va a hacer algunos ejemplos precisamente cómo se pueden integrar buffers fijos y cómo se pueden mostrar los, cómo se pueden integrar los buffers animados. Y por último hay dos herramientas que también vamos a cubrir de manera muy rápida, dependiendo de cómo vayamos de tiempo, los hotspots o puntos calientes, ¿no? Que es una herramienta sumamente interesante que le permite a una persona tener el control de una presentación simplemente moviendo su mano o moviendo alguna parte de algún punto visual donde se detecte en el Tricaster en croma que la persona está poniendo la mano ahí y eso va a disparar una acción que puede ser un macro muy simple o puede ser un macro muy complejo. De tal manera que eso nos permite a nosotros en ciertos programas, en ciertas producciones automatizar, ¿sí? Usando directamente movimientos de manos. Y por último tenemos una herramienta también interesante que es el, que nos permite hacer el rastreo de movimiento en tiempo real o el motion tracking, donde nosotros podemos tener un cartón, por ejemplo, con un, en rojo o en azul, a través del cual nosotros podemos mapear una imagen o un video o lo que, o un gráfico inclusive y ese, ese movimiento que hagamos lo va a hacer, va a ser el seguimiento en tiempo real. Entonces da la ilusión de que realmente tenemos algo físicamente en esa parte. Diego también les va a hacer un ejemplo muy rápido en función de eso. Como verán, es, hay muchas cosas que vamos a mostrar y más que nada voy a, voy a, antes de pasarle el micrófono a Diego para que él nos haga la demostración, que es la parte más importante. Les estoy mostrando una tablita porque mucha gente nos pregunta, bueno, y mi Tricaster, ¿cuáles herramientas tiene o qué cantidad tiene? Bueno, en esta, en esta tablita les hice un pequeño resumen por equipo, ¿ok? Por un lado tenemos el Tricaster, por ejemplo, el modelo de Tricaster, que es, por ejemplo, en este caso el Tricaster Mini, ya sea el modelo HDMI o SDI. Por otro lado tenemos el Mini 4K, el Tricaster 410 Plus, el Tricaster o el TC1 en cualquiera de sus variantes. Después tenemos el Tricaster 2 Elite, que es el nuevo modelo que está sacando NewTek al mercado. Y por último tenemos el modelo más avanzado, que es el BMC1 o el BMC1. Y luego tenemos las herramientas. De las herramientas que se acuerdan que les mencioné, tenemos del lado izquierdo, lo que serían EMIS, DSKs, virtuales, realidad aumentada, buffers, puntos calientes y rastreo de movimiento. Voy a usar la, la, la pluma para mostrarles un poco más en detalle. Por ejemplo, EMIS, ¿sí? En el caso de prácticamente toda la familia manejan hasta 4 EMIS. Salvo en el caso de los modelos más avanzados, que si se fijan, tanto en el Tricaster 2 Elite como en el BMC1, tenemos 8 EMIS. DSKs prácticamente hasta el Tricaster 10 Plus tenemos 2 DSKs solamente. Y a partir del TC1 tenemos 4 DSKs, ¿ok? Que eso ya le da mucho más potencialidad gráfica a nuestro equipo. Y a nivel general, salvo productos que tengan Premium Access, por ejemplo, prácticamente todos los modelos actuales de Tricaster tienen, vienen con 30 o más sets virtuales. ¿Ok? Realidad aumentada, todos los modelos actuales, si se fijan, tienen el soporte de realidad aumentada, que es una herramienta muy útil hoy en día. Ok. Buffers. Todos los modelos actuales vienen con 10 buffers fijos y 5 buffers animados. Ok. Que podemos combinar en una producción. Puntos calientes o hotspots. Todos los modelos actuales y los incluyen. Así es. Y la herramienta de rastreo de movimiento, lo que le llamaríamos en inglés Motion Tracking, es solamente los modelos avanzados. Lo incluyen como desde el TC1 hasta el BMC1. Si ustedes tienen algún modelo más anterior, como un 460 o como 410 de modelos anteriores, o 410, etcétera, le recomendamos contactar con su representante autorizado para verificar qué se incluye o no esa herramienta. Y hablando de MIS o de SKS, cuánto se incluye su equipo en particular, por qué subaría de versión a versión o inclusive qué herramientas traía, ¿no? Por ejemplo, si tiene Advanced Edition. Sí. Sí, si ya venía con Advanced Edition y qué versión de Advanced Edition. Entonces, hay ciertas variables ahí que dependen del modelo puntual de Tricaster. Así es. Así es. Y bueno, con eso los voy a dejar ahora. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar que Diego les dé la demostración de estas herramientas. Vamos a tener una sesión un poco larga, ¿sí? Pero yo creo que va a ser bastante productiva, ¿no, Diego? Realmente, Ricardo, podríamos estar, yo creo, con esta demostración tranquilamente toda la tarde hablando con nuestros amigos de Latinoamérica. Porque no es, o sea, no es cuento. Todo el mundo conoce desde hace ya mucho tiempo lo que siempre en NewTek se caracterizó en cuanto a dar un poder gráfico diferente a los sistemas que producía. Aún desde las épocas remotas de computadoras amigas hasta el día de hoy, eso realmente hace una diferencia. Hoy día, ver un sistema de NewTek trabajando a la par de otras soluciones que tenemos disponibles, muchas veces muy económicas, muy accesibles para todo el mundo, pero cuando tienen que lograr la diferencia de realmente esa diferencia que hace que el público diga, wow, necesitan un tricaster. Es básicamente eso lo que vamos a mostrarle hoy. Que, bueno... Y una cosa importante, Diego, perdón, antes de comenzar. Si se fijan, su pantalla está dividida en dos. Ellos del lado izquierdo tienen la interfaz del tricaster y del lado derecho están viendo el video, si la ventana de Diego con el video. Va a haber ocasiones en las que Diego esté mostrando el programa y quizás alguien de ustedes lo quiera ver más en grande. Simplemente hay una parte, una división entre las dos ventanas, entre la interfaz y la webcam. Simplemente se posicionan en esa línea vertical y mueven hacia la izquierda o hacia la derecha y de esa manera van a poder hacer más grande o más pequeña una ventana. Si quieren tener el mismo tamaño, las dos, pueden ponerlas al centro, pero no lo recomiendo porque normalmente van a querer ver un poco más la interfaz. Pero en casos donde quieran ver más el programado, lo mueven más hacia la izquierda y ya de esa manera pueden jugar un poco con el tamaño de las ventanas. Correcto. Gracias Ricardo por la aclaración porque sí es importante por todo lo que van a ver. En principio lo que están viendo en la pantalla que estoy compartiendo es la interfaz de mi tricaster. En esta línea que ustedes ven acá, esta línea única que me toca mostrarles con programa y previo, permite trabajar como un switcher tradicional en donde ustedes hacen las veces con el botón de auto las transiciones que las pueden elegir obviamente de una librería bastante extensa. De hecho, déjenme mostrarles rápidamente el tipo de transiciones que tiene Tricaster. O sea, Tricaster cuenta con una librería muy amplia de transiciones, transiciones con gráficos, que permiten... A ver, todo esto suena muy lindo, muy bonito, viene incluido en el Tricaster, pero lo bueno de Tricaster en este rubro de transiciones como en muchos otros, es que le permite al usuario personalizar estas transiciones. Entonces, el usuario va a poder transicionar de programa previo con una librería de transiciones que viene provista, pero que además de él puede crear por su cuenta. O sea, esto tranquilamente lo puede crear en un programa de animación 3D y usar a gusto, ¿no? Como estaba muy lenta, vamos a hacerlo un poco más rápido ahora, a la velocidad normal. Fíjense, entonces, esta característica es... ¿Por qué se las mencionamos como algo particular? Porque muchas veces sus propios competidores están usando algún tipo de sistema similar o me dicen, ah, mi competencia compró Tricaster. Bueno, compró Tricaster, pero las herramientas para producir lo que yo, ¿cómo quiero que luzca mi show? Yo las tengo, porque voy a poder crear mis propias transiciones. Y, por ejemplo, en este caso, hemos creado una transición para una televisora, queríamos con el logo de ellos, pum, After Effects, listo. Tenemos una transición lista para usar en nuestra producción. Por eso, me detuve un momento ahí, porque es algo clave. Y, obviamente... Y una cosa importante, ¿no? Diego, es muy fácil. O sea, ustedes pueden hacer las transiciones, hacerla en cualquier software, cualquiera, literalmente de 2D, 3D, exportarlas como una secuencia de PNG o una secuencia de TGA con Alpha Channel. Y, simple y sencillamente, hay un módulo de Tricaster que se llama Animation Store Creator, donde ustedes importan esa secuencia, ¿sí? La compila y la deja disponible. Fíjense lo interesante de eso. O sea, que no nada más depende, como en un switcher tradicional, de las transiciones que ya traigan. No, sino que ustedes crean sus propias transiciones, personalizan las transiciones, las importan en una secuencia de TGA o PNG, y chao. Aparte, Diego, corrígeme si me equivoco. Puedes insertarles audio, ¿no? Que tienen que traer efectos de audio. Correcto. Exactamente. Sí, realmente, Ricardo, es algo que está al alcance de cualquiera. Cualquiera que tenga una mínima capacidad de animación de gráficos en After Effects, como herramienta más común, menciono, pero como tú dices, puede ser cualquier herramienta que produzca secuencias PNG o TGA. Cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento puede crear su propia transición, apertura, hay una cantidad de material que se puede crear a partir de esas secuencias. Algo que muchas veces se deja de lado, como algo muy básico, pero, o se da por sobreentendido, ok, tengo un switcher, tengo un canal de superimposición a la salida, o tengo dos, bueno. En este caso, dependiendo del modelo, Tricaster tiene la posibilidad de contar con dos o hasta cuatro canales de lo que se llama DSK, el downstream gear. Ese canal, como tal, como pueden ver aquí, permite colocar gráficos con animaciones, este es un puro título. Sucede que Tricaster lleva esto un poco más allá, porque al darle tanta capacidad gráfica, permite, como primera medida, ustedes pueden enlazar cualquier DSK con la transición, o sea, que cuando presionemos el botón de auto, va a venir la fuente que está en previo, pero también va a venir el título, porque hemos seleccionado el DSK. O sea, que para el operador, es muy simple saber qué material quiere colocar al aire junto con esa transición. Eso es muy, muy interesante. Por otro lado, no solo pueden colocar títulos, también pueden colocar videos, ¿no? Este es un video pregrabado, que lo tengo en una DDR. Habíamos hablado, podemos colocar también, vamos a buscar un buffer, puede ser el buffer 7. Ricardo habló de los GIF animados. Fíjense, este es un GIF animado, pero tal vez lo tendría que posicionar como para que, si hay alguna ocasión que lo amerite, puedo elegir una transición, aquí, tal cual, lo hacíamos entre programa y previo, podemos elegir transiciones. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando algo lo amerita, colocamos el GIF. Ahí tenemos la posibilidad de interactuar o el operador puede estar interactuando con elementos gráficos que quiera. Por eso, me gusta repetir que los DSK no son solo para títulos, permiten una cantidad de funcionalidades o, por ejemplo, en el caso de video, bueno, esto es mal para mí porque debería haber puesto otra fuente de fondo, por ejemplo, el set virtual, ahora sí voy a fundir este video. Este es un video en vivo, de hecho, puedo mostrarles acá cómo vamos a cambiar la cámara, vamos a hacer que la cámara vaya al logo DNDI, y ahora van a ver cómo ese video en vivo lo puedo manipular en todos los ejes. Tanto en posición, puedo cambiar la posición, puedo hacer zoom, puedo rotarlo, puedo posicionar. Y fíjense algo interesante, si yo también disparo el GIF, resulta que el GIF queda por detrás de este gráfico. Si yo quisiera que el GIF quede por delante, lo único que tengo que hacer es manejarme con las prioridades, la prioridad de Z. Con la prioridad de Z yo puedo hacer que esto tome menos prioridad o el GIF tome más prioridad, por decirlo de mejor manera, y uno se superponga al otro en el canal de Z. Eso hace que también puedo generar los gráficos o colocar los gráficos en el DSK de manera libre, porque después lo voy a poder ajustar. No importa que en el DSK 3, porque esto es como las capas de la cebolla, voy a poner el 4 por último, es el que va a oscurecer todo. Bueno, ustedes pueden modificar eso a partir de la prioridad en Z, ¿verdad? Si lo dejan en 0, en 0 es por defecto, o sea, el 4 va a ser el más superior, el que está más cerca del televidente. Ese tipo de cosas hacen que realmente uno con los DSK pueda hacer composiciones muy avanzadas. Son cuatro canales en los equipos más grandes desde el TC1, pero a su vez, hasta con dos podemos hacer muchas cosas. ¿Y por qué? Porque a su vez tenemos otra parte muy avanzada para manejarnos con composiciones y con gráficos. ¿Y de qué se trata? Se trata de los ME. ¿Y qué son los ME? Bueno, los ME los conocemos bastante, déjenme resetear esto, porque luego los voy a usar y tal vez no me quede bien que estén modificados. Pero les decía de los ME. ¿De qué se tratan los ME? Los ME básicamente son, es el sistema de capas que tiene NewTek, tienen muchísimos switchers, el sistema de composición, de mezcla de efectos, que permite sacar varias fuentes a la vez usando distintos métodos, recortes, por luma, por croma, modificaciones de tamaño, todo eso pueden sacarlo por los canales de Mixed Effects. ¿Qué sucede? Que NewTek agrega capas gráficas a esa posibilidad. Entonces, logra, por ejemplo, este tipo de sets que ustedes tienen en programa ahora, en los cuales contamos con cuatro canales gráficos, fíjense, cuatro canales gráficos que son, perdón, no canales gráficos, canales de video, en donde ustedes pueden poner sus propios videos, además de los gráficos del set virtual. Estos canales de video que ustedes tienen acá se denominan A, B, C y D y cada uno de ellos puede contar con una fuente diferente. Si se fijan, nosotros vamos a ampliar el set y vamos a cambiar las fuentes que tenemos en cada uno de los sets, de los espacios de video. Por ejemplo, vamos a colocar aquí la cámara o aquí podemos poner tal vez la de DR4 o la de DR3 o la 2 o la misma de DR1 que está el talento. Cualquier cosa que querramos colocar acá podemos ponerla y está en vivo, está usando uno de los canales de video. Fíjense que muevo la cámara PTC y el movimiento obviamente se mantiene en el set porque esa cámara está en vivo. Hay mucha gente que diseña estos sets para contar con una cámara en vivo que apunta a la ciudad, que apunta a determinada atracción para poder vestir así su set virtual. ¿Y de qué se trata el set virtual? Bueno, como les decía, son elementos gráficos que permiten agrupar de dos a cuatro capas en los modelos que tienen la capacidad de cuatro capas, en los modelos que máximo permiten dos, ustedes van a ver algo así en donde solamente tienen dos capas, A y B, que les permite jugar con ese material. Pero, a ver, vamos a inspeccionar un poco todo esto de las capas y cómo se se arregla, cómo se produce. Ustedes tienen la capacidad de elegir un set virtual nuevo desde esta selección que tiene acá que es similar a la que teníamos para las transiciones. En esta selección, ustedes como ven acá, tengo elegido una composición de cuatro capas. ¿Y de qué se trata esto? Básicamente, agrupa las capas desde el fondo hacia adelante en camadas, una delante de otra con su transparencia. Esto es fácil de ver, ustedes pueden mover desde acá, desde este posicionador, pueden mover las capas, como ven, libremente, pueden moverlas y ustedes van a poder jugar con cada una de las capas. Ahora, ¿qué pasa? Esto es para capas que ustedes quieran componer una encima de otra, pero ya luego pueden empezar a elegir dentro de las propuestas de NewTec para escenarios virtuales. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, tenemos varias utilidades, tenemos, como decía Ricardo, en los modelos regulares 30 sets para elegir, pero de acuerdo a ustedes agreguen Advanced Edition con Premium Access, van a tener más cantidad de sets, distintos categorías de sets. En este caso, estos son los sets regulares que ustedes cuentan, por ejemplo, este set lo elegimos y ahí tenemos en la DDR1 a la persona que conduce que le vamos a tener que cambiar el valor para que aparezca perfectamente ubicada y en la capa B también vamos a resetear el valor para que aparezca perfectamente ubicada la cámara que tenemos aquí en el estudio. De manera que este set es uno de los sets regulares, pero después contamos con otros sets que son los que se llaman holográficos, como este que dice aquí City Hall o como otro que tenemos también de una iglesia. ¿Qué pasa? En ese tipo de sets jugamos con una capacidad diferente. Déjenme buscar aquí el set en el M8 tengo este set. ¿Y de qué se trata este set? Ahí pueden ver ahí pueden ver vamos a acercarnos tenemos a una persona de pie en las escaleras. Está normal. Obviamente la iluminación no se condice pareciera que está el sol eso deben tenerlo en cuenta pero ¿qué es lo interesante acá? que este set lo pueden crear ustedes mismos de manera muy fácil. ¿Por qué? Porque este set lo pueden recorrer de manera completamente 360. ¿Por qué? Porque está creado a partir de una imagen 360 y si se fijan tengo incorporado un elemento de aquí de una DDR vamos a colocar otro así de hecho este vamos a colocar este Adrián se coló se coló ¿qué pasó ahí Ricardo? Se nos coló pero fíjense lo siguiente vamos a cambiar la posición vamos a ubicarlo un poco más real ahí lo tenemos entonces ahora tenemos nuestro set el cual podemos recorrer sin ningún problema dentro de un entorno 360 y ustedes preguntarán ¿cuán difícil es crear esto? bueno es simplemente tomar su teléfono agarrar el teléfono con la capacidad de captura envolvente esa captura envolvente la trasladan con Virtual Set Editor y pueden terminar con un set de este tipo si se fijan es algo bastante bastante diferente ¿no? es algo que ustedes pueden aprovechar para sus producciones pueden poner diferentes talentos y demás eso es algo muy interesante ¿no Diego? porque si capturan una imagen 360 con buena calidad si su equipo su teléfono el dispositivo la cámara tiene buena calidad pueden hacerlo y más para estos tiempos ¿no? que obviamente muchas veces no te puedes desplazar a ciertos lugares puedes tener estos hologramas o estas fotografías de muy alta resolución hacer una composición visual ¿sí? que se asemeje mucho a lo que sería el escenario real y pueden montarlo en sus producciones ¿no? así es no puede decir por el tema de la pandemia ¿no? así es sí son cosas que pareciera que uno se acostumbra porque Newton las viene implementando desde hace muchísimo tiempo pero realmente son muy muy interesantes ¿no? a la hora de implementarlas porque pueden jugar con un montón de ideas ¿verdad? es una cosa importante Diego hablando de sets virtuales recuerden que para poder importar o crear sets pueden usar ya hemos hecho algunos otros webinars donde Diego ha mostrado cómo se puede armar a partir de un de una imagen en Photoshop multicapa armar todo un set después es muy importante que tengan un software de Newt que es Virtual Set Editor es un software opcional que se compra por separado y este Virtual Set Editor les permite precisamente editar ¿sí? el set y compilarlo para dejarlo de acuerdo a lo que ustedes quieran y después ya simplemente lo abren lo integran en el Tricaster entonces en resumen pueden usar los sets virtuales que vienen con el Tricaster ¿sí? cualquiera de ellos o pueden crear sus propios sets importarlos y usarlos dentro de sus producciones así es Ricardo bueno ¿qué pasa? ustedes dirán bueno tengo en este de acuerdo al modelo como mencionaba Ricardo hasta la posibilidad de tener hasta 8 MES en los modelos regulares tienen 4 MES lo que no está para nada mal y esos MES tienen una característica bastante particular y es que permiten reentrada o sea que si yo tengo un set virtual como este como este que tengo en previo lo voy a colocar en programa ahora para que lo vean este set virtual perdón estoy en el M6 este set virtual permite colocar como fuente estoy en el M6 tengo la fuente la cámara del estudio como fuente pero podría colocar por ejemplo el set del M8 de fondo y ahí lo tienen y ahora van a ver que si yo muevo la posición del set ahí se mantienen vivo o sea que ustedes tienen 4 u 8 MES pero eso ese M permite reentrada o sea cuando empiezan a componer realmente el límite se va haciendo muy muy difuso casi que no hay límites para poder componer fuentes de una dentro de otra con distintas características ¿por qué? porque al M a los 8 o a los 4 MES se le suman los key del MES ¿y qué son los key del MES? los key son puramente DSKs del MES si vamos a ponerlo como algo entendible o sea que tendrías los DSKs a ver si lo entiendo bien Diego del switcher por decirlo así los que vienen dependiendo sean 2 o 4 pero aparte cada M o MI tendría sus propios sus propios DSKs asociados ¿correcto? correcto Ricardo entonces fíjense lo interesante de eso ¿sí? porque ahí es donde donde se empieza a diferenciar drásticamente el tricaster de la competencia ¿no? en la parte de composición visual si pueden arrancar con algo muy simple pero pueden llegar a algo sumamente complejo fíjense esto que estoy haciendo acá tiene que ver con nada nada que realmente sea de producción pero tengan en cuenta todos los elementos que estamos agregando y aún así tenemos un ME en esa ventana y ustedes dicen ah ok pero y las otras dos ventanas que tienen video corriendo son video que tengo aquí en DDR4 si tienen video corriendo pero quieren poner otro ME vamos a poner el ME por ejemplo el 7 vamos a ponerlo como imagen DS y vamos a poner el 4 como imagen de aquí el 4 no el 4 vamos a poner el 2 el 2 como imagen de acá entonces ahora ya empezamos a jugar bastante diferente o sea en otra en otra dimensión ahora me gustaría este set hacerlo lucir un poco más interesante porque si ustedes ven tengo la muchacha ahí conduciendo pero en el estudio no tengo nada en particular y que voy a hacer voy a agregar tal vez vamos a agregar esto y lo voy a agregar como una fuente de este switch perdón de este ME obviamente esto no lo deberían hacerlo en program lo hago en program para que ustedes vean pero esto se hace en previo obviamente preproducido voy a ubicar este elemento aquí y voy a tenerlo ahí ahí lo tengo medianamente bien ubicado o sea que cada DSK tiene los controles ¿no? de movimiento exacto Ricardo zoom etc exacto así es en cada lugar que ustedes vean un engranaje una ruedita de este tipo ahí tienen los controles tanto para los DSK como para los key como para la propia fuente que quieran manipular siempre que vean ahí acceden a los controles entonces ¿qué pasa? bien esto quedó re lindo el cheat ahí está pero perfecto caminando en mi set y ahora voy a hacer un zoom a la muchacha ay no no se ve muy bien ahora le camina por arriba del no no está bien eso realmente no está bien Ricardo entonces vamos a lograr un poco más de realismo y ¿cómo lo hacemos? lo hacemos con la realidad aumentada la realidad aumentada nuevamente desde la ruedita pueden ir a a marcar esa fuente como realidad aumentada tengan en cuenta algo siempre que trabajen con la posición y el zoom de realidad aumentada seleccionan realidad aumentada con el valor más abierto de zoom de la composición no sirve colocar la realidad aumentada si estamos adentro porque luego no nos va a quedar bien ajustada lo que tienen que hacer es irse para atrás con el zoom ¿no? encuadrar en el ángulo máximo y luego ubicar su elemento de realidad aumentada bien acá tengo este elemento entonces ahora cuando haga zoom voy a poder realmente mantener el elemento y de hecho cuando me voy a las composiciones y quiero ir a hacer zoom al elemento fíjense esas luces que usa el escenario completamente real o sea algo muy muy logrado termina siendo y esa fuente puede ser cualquier cosa que ustedes coloquen ¿no? en ese elemento como tal ahí pueden poner gráfico video ir cambiando los videos poner animaciones distinto tipo de cosas que ustedes realmente van a hacer que van a hacer que sus producciones luzcan de una manera muy muy diferente ¿no? creo que habla hay una pregunta Diego aprovechando yo creo que si es importante que lo aclara dice que por ejemplo que cuando tienes el escenario un escenario bueno habla de escenario holográfico pero en realidad en general cualquier escenario virtual dice que el gorila el helicóptero que si son de tricaster o en qué formato están es interesante eso Ricardo porque si se fijan los he incorporado en las DDR y no en los buffer tengo algunos creados de estos elementos creados como buffer y se me hace más fácil usarlos pero quería mostrarles que ustedes exportando desde la aplicación que sea tanto Adobe Premiere Avid After Effects Final Cut distintas aplicaciones que generen archivos de video MOV y usando el códec de NewTek el códec que tiene por ejemplo en este caso usé 4224 que tiene canal alfa lo único que hice fue incorporar ese video acá en la DDR y ese video ahí lo tienen ahí tienen el nombre creo que se alcanza a ver el nombre como tal recién me posicioné ahí ahí está ahí está el nombre ChitaWalk MOV es un archivo exportado con el código de NewTek con canal alfa incluido es muy muy importante hacerlo de esa manera para que lo puedan usar sin ningún tipo de restricción ni sin ningún tipo de problema bien esto realmente aplica a gráficos también aplica a títulos puedo poner un título ubicarlo de una manera en particular por ejemplo esto es para mostrarles que no solo requiero o puedo trabajar con elementos que sean videos y demás no puedo titular con realidad aumentada le puedo poner algo encima del escritorio a esa a la persona vamos a verlo como un ejemplo diferente si se quieren creo que tengo el set 7 vamos a ir al aquí tengo en el set 7 tengo un gráfico este es un un gráfico que simplemente coloqué con animación en buffer y si quiero a su vez ponerlo como realidad aumentada fíjense lo que lo que pasa aquí vamos a quitarlo vamos a posicionarlo o no con zoom vamos a ponerlo por aquí para que la persona lo tenga encima de su escritorio y ahora si vamos a ponerlo en realidad aumentada si se fijan voy a hacer zoom y ya quedó ubicado obviamente quedó ubicado pero con su animación todo como tenía originalmente no es que perdió todas las características porque justamente ahora está está así no ahí lo tienen está con todo con todas sus sus capacidades pero pero esta vez integrado en el escenario o sea que ustedes pueden usar lo que se les ocurra con eso y déjame agregar una cosita más con respecto a los M Ricardo me apuro porque tenemos mucho para ver y no tenemos tanto tiempo pero hay algo que me gustaría mostrarles y lo tengo configurado en el M E4 que en este caso es una composición de cuatro capas déjame mostrarles la anatomía de esta composición tengo en la capa 1 el M perdón en la capa 1 el M E6 el de la chica con el gorila en la capa 2 en la B estoy yo aquí los saludo en la capa 3 está la cámara la cámara PTC que está viva en el estudio vamos a cambiar aquí de hecho déjenme ver si puedo aparecer ahí ahí aparezco yo en el estudio entonces ahí tenemos un ejemplo bien bien clásico en la capa 4 tenés el fondo el fondo correcto puede ser fijo o animado o un video vamos a poner algo más tranqui para que quede un poco mejor pero Ricardo es un ejemplo clásico de alguien que está por ejemplo conduciendo un show y de golpe de hecho vamos a poner el M7 lo vamos a poner ahí para que ahora entonces una persona conduciendo un show y de golpe y de hecho al M7 vamos a hacerlo como sería la producción le vamos a poner el M4 ahí atrás no sé por qué motivo uno me lo está respetando le vamos a ponerle esa cámara entonces ahora la presentadora envía la comunicación y está comunicado en el slot de la izquierda arriba conmigo a la derecha con otro en otro estudio y abajo se ve ella y qué pasa con las composiciones yo tengo la particularidad puedo directamente moverme dentro de cada una de las de esas ventanas entonces está la presentadora ahora están todos ahora va a hablar directamente la persona que está desde el estudio en Chacabuco en Argentina luego va a hablar la otra persona se va y viene el otro a hablar aquí luego vuelve la presentadora vuelve la presentadora vuelven los tres simplemente manipulándolo desde aquí si se fijan esto es muy poderoso porque esto lo podría tener un productor en una tablet y estar él decidiendo qué pone al aire estas ventanitas aquí a los que estuvieron presente antes en otros webinars y pudieron ver la iPanel esto tranquilamente corre en una tablet con la iPanel y el productor puede estar seleccionando qué quiere ver en cada momento esto y la forma como se hacen esos movimientos es muy simple ¿no? de hecho me lo explicabas hace un par de horas yo también estaba aprendiendo esta herramienta ¿no? que es muy fácil de hacer esos movimientos entre las ventanas les damos el tip rápido Ricardo en realidad lo que ustedes tienen aquí es una captura de lo que sucede en este momento en el program en este momento lo que ustedes tienen es tres fuentes ¿no? que están ubicadas de determinada manera pero ¿qué pasa si en este punto yo lo que hago es posicionar esto fuera del aire? lo posiciono fuera del aire voy a comp y lo grabo ¿verdad? lo grabo como una posición entonces ahora tengo grabada esta posición que lo tiene colocado en esa ubicación pero también tengo esta que lo tiene colocado fuera de la posición y ese intermedio lo genera el propio tricaster ustedes no tienen o sea que simplemente haces el movimiento en el program como si fueras a mover una ventana le tomas una foto y esa foto en realidad le está diciendo al tricaster que es lo que va a hacer va de aquí a acá exacto hay un truco Ricardo que se los tenemos que mencionar porque si no le estaríamos mintiendo que es que en la fuente que ustedes quieren que se mueva de esta manera tienen que configurarle el aplicar con comp esto esto tiene que estar seleccionado ¿para qué? para que cuando tomen la foto reproduzca estos movimientos entonces ustedes deben lograr que cada fuente que quieran que se mueva tenga este valor aplicado ¿y qué pasa? lo mismo sucede con los gráficos animados o los key que vayan a usar por ejemplo ¿qué pasa si en esta posición le digo que haga un fade a este gráfico pero me voy a comp y lo grabo como otra posición fíjense la diferencia tengo las tres pantallas pero acá tiene el gráfico y acá no lo tiene vamos a ir a esta que no lo tiene el gráfico se va volvamos a la que lo tiene y nos dispara el gráfico o sea que es automático no tienes que hacer nada exacto y no solo aplica a los videos aplica a los gráficos y a todos los elementos que ustedes estén usando acá en los key y en los canales del ME ese tipo de diseño como tal está increíblemente poderoso aplica en todo el entorno de Tricaster realmente Ricardo no hay muchas plataformas que den este tipo de poder gráfico y la capacidad de poder agregar y agregar y agregar y fíjense que estamos trabajando normalmente y estamos presentando por Zoom Ricardo no es algo común de producción ¿no? Exacto no, no, no y obviamente bueno para lograr eso se necesita tener una plataforma hablando de otros productos sumamente compleja ¿no? y extremadamente costosa para realmente llegar a hacer lo que hacemos acá en el Tricaster de una manera muy sencilla ¿no? y sobre todo la facilidad y la transparencia ¿no? que tenemos en eso y obviamente también la flexibilidad que tiene el usuario de integrar sus propios elementos creados ¿sí? sobre todo en el tema de transiciones armar las composiciones los sets virtuales los elementos gráficos inclusive que ustedes importan pueden crear sus propias librerías e integrarlos en el Tricaster es un sistema en ese sentido 100% abierto ¿no? no los forza a usar solamente lo que tiene el propio equipo ¿no? como sucede en otras plataformas sino que realmente aquí tienen todo todo flexibilizado de esa manera Ricardo lo que lo que nos queda es un poco un bonus ¿no? realmente no estamos en las mejores condiciones para hacerlo pero ¿por qué lo queremos mencionar tanto el tema del tracker como de los hotspots? porque muchas veces nos han preguntado muchas veces hay gente que no sabe cómo hacerlo tiene los equipos y bueno lo ponemos como un bonus pero realmente estamos un poco limitados acá solamente estoy yo en el estudio estoy controlando Zoom con la pantalla de mi computador con cámara y voy a intentar hacerlo permítanos alguna licencia en cuanto a que quede del todo prolijo pero la idea es poder explicarles cómo hacemos un tracking ¿eh? simplemente me voy a poner aquí en en previo aquí estoy en previo y tengo esta este cartón que tal vez no es el ideal porque hace un poco de reflejo pero bueno son dos colores puedo elegir cualquier color siempre conviene que sea un color fuerte porque que no choque con la ropa con la piel y demás en este caso el azul tengo algo de azul puesto en la ropa así que vamos a intentar con el rojo para hacer el tracker lo único que ustedes tienen que hacer es ir a la fuente que está conteniendo en este caso el elemento de tracking en automatización ustedes pueden ir a la sección de tracker desde aquí y seleccionar con el gotero como hacen con un key con el propio key ahí seleccionan y si se fijan alcanzan a ver en el propio a ver si alcanzo déjenme colocar acá la entrada y déjenme ver si puedo poner ahí está ahí lo pueden ver ahí pueden ver el marcador del tracker entonces ¿qué hago con esta información? lo que hace el tricaster está siguiendo esto y si se fijan acá en la configuración lo está siguiendo y ha bloqueado el tamaño la rotación y el aspecto puedo desbloquear y fíjense como empieza a rotarse yo lo único que quiero es hacer algo bien simple no voy a hacer nada espectacular acá porque no estoy con las condiciones dadas para hacerlo pero básicamente quiero que vean como puedo ahora enlazar cualquier fuente a un video en vivo por ejemplo este video en vivo le puedo decir que use la fuente de tracking acá use la fuente de tracking pero obviamente de la entrada que es la segunda la que dice Verdo que está usando el tracking entonces vamos a poner ahora aquí esta imagen fíjense que es la imagen en vivo muevo y esa imagen se está moviendo gracias al tracker que le he colocado bastante simple Ricardo pero bastante poderoso voy a tratar que no haga reflejo porque tengo luz ambiente y tengo luz de una ventana lo que lo hace muy difícil pero hay que tener mucho cuidado con eso con el tema de la iluminación exactamente y el material que estén usando para hacer el tracking y la forma en que se hace el tracking bueno y lo que está haciendo Diego tú podrías hacer una superimposición de la superimposición de tal manera que se vea como si tú estuvieras en tu mano ese video correcto y además puedo poner cualquier cualquier tipo de fuente no es solo si se fijan ahí tengo bueno estoy haciendo pero si se fijan ahí tengo a nuestro amigo Gorila lo puedo buscar lo puedo mover es algo útil en algunas ocasiones hemos visto algunas implementaciones muy buenas de esto pero bueno pero hay que cuidar mucho la producción exactamente hay que cuidar mucho la producción de eso queríamos mostrarles rápido como era la forma más simple de hacerlo y eso bueno ya a ustedes se les abrirá idea pero y cuéntame una cosa Diego para cerrar el tema de la demostración ¿cómo funcionan los hotspots o los puntos calientes? ok es una herramienta que a mí me gusta mucho en lo particular porque la gente que no tiene tanta experiencia en producción o por ejemplo sobre todo ahorita para la parte de educación producir para educación o para cierto tipo de noticieros donde se le quiere dar el control al mismo talento para que él controle ciertas operaciones en la producción pues se usa mucho esta herramienta ¿correcto Diego? y así es Ricardo y mira lo que voy a hacer acá se los voy a explicar porque involucra dos pasos en realidad el primero es tener macros que permitan disparar los hotspots y ¿qué fue lo que hice? ¿qué pretendí hacer con esto? pretendí que una persona delante de un mapa cuando se señala de determinado país pueda disparar un título indicando de lo que está hablando y a su vez hacer zoom sobre el país algo muy simple pero eso es lo que hace cada uno de los macros o sea está grabado de manera que dispara un título y luego hace zoom a un determinado punto del mapa ¿correcto? ¿y qué son los macros y cómo los habilito? el macro se habilita perdón el macro el hotspot requiere del macro y cómo se habilitan los hotspots desde la misma pestaña de automatización de la fuente de hecho lo tengo habilitado aquí pero si se fijan no tengo ninguno marcado cuando los marco aparece la marca como tal vamos a mostrarles aquí a ver si podemos mostrarles los hotspots acá lo tienen si se fijan bueno me va a empezar a disparar cosas ahora pero déjenme correrme porque los hotspots se habilitan ahí están en estado de espera pero en realidad se habilitan de esta manera fíjense que cuando los selecciono se ponen el de color pleno pero lo que tengo que hacer es puedo seleccionar acá cambiar la posición o sea ubicarlo en el lugar de la pantalla que quisiera y que tengo que puedo agrandarlo eso ese propio botón lo puedo agrandar y con en la E lo que hago es decirle qué macro va a disparar desde aquí pueden elegir todos los macros yo elegí en este caso el del reporte de acuerdo a ese país ¿verdad? como les decía en este en este otro macro también vamos a agrandarlo un poquito y este otro macro también lo tengo colocado ahí y a este ¿qué hice? lo enlacé con el reporte de Argentina y a este lo enlacé con el reporte Brasil que son los que deberían disparar determinada información en ese punto entonces lo que vamos a hacer es colocar el ME 3 al aire yo voy a tratar de ubicarme lo más lejos posible disculpen que el croma no está del todo bien pero intentemos solventar eso disculpen la desprolijidad con respecto a eso entonces ¿qué voy a hacer acá? acá voy a voy a dejar el hotspot aquí habilitado en el previo aunque no se vea muy bien para que ustedes se alcanza a ver se alcanza a ver ahí los cuadritos en diferentes colores en previo ok para que pongan atención en realidad tendría que ajustar un poco más el croma me molesta bastante que se vea no del todo bien pero estoy en un ambiente que no está del todo controlado tengo demasiadas cosas y no alcanzo a las cosas y me corro es todo un show así que disculpen eso todos conocen Ricardo ya el croma de Tricaster no tenemos que mentirle nada con respecto a eso el croma de Tricaster es increíble así que entonces tengo una una posición del switcher que me habilita el macro el primer macro entonces está la persona en el mapa y va va a sacar con esta mano va a seleccionar el país Colombia dispara el texto al aire yo no estoy haciendo nada simplemente lo disparé el texto ahora va a hacer zoom sobre el país la persona sigue hablando y demás no tiene que hacer nada no está haciendo nada más que hablar se vuelve y se va el fade y ahora lo que hago todo eso lo hizo a través de un solo macro asociado con el punto caliente que estaba en rojo exacto vamos a habilitar el otro punto caliente el de Brasil ya lo tocaste toqué otro como sea es el problema hay que tener cuidado también ahí con eso obviamente que a ver la idea es que la persona ¿cómo funciona esto? Ricardo la persona que está haciendo esto no está operando otras teclas yo estoy operando el panel de teclas yo tendría que estar operando nada más que pantalla en este caso tendría que estar diciendo ok Brasil vamos a Brasil más a la derecha acuérdense que Diego no está viendo directamente bueno disparó Colombia se va a cambiar ahí está como ven bueno ahora va a hacer zoom sobre Brasil va a seguir la persona hablando no tiene que que tocar nada y de esta manera ustedes pueden tener su show programado muy muy fácilmente déjenme mostrarles rápido de qué se trata el título el título en realidad es un solo título es el buffer 6 y que tiene tiene preset de data de cada país por eso ustedes ven que acá cambia y no se vio bien correctamente pero esto es muy poderoso ustedes pueden con el propio macro llamar distintas posiciones de título con distinta data esto es increíble y en el futuro vamos a tener un webinar de Live Graphics completo porque lo amerita pero créanme que es muy muy poderoso y ahora vamos a habilitar por último el de Argentina ¿no? el de Argentina listo se dispara Argentina va a disparar el título con el reporte la persona sigue hablando va a hacer el zoom al país la persona sigue hablando y explica todo y tiene tiene control si quiere detener el macro podemos tener una tecla para detenerlo y que no haga zoom hacia atrás que lo haga cuando quiera la persona sigue hablando se va y terminó el show realmente Ricardo es un ejemplo muy básico de hotspot pero termina siendo algo productivo algo que pueden implementar sin problemas porque ya vieron lo fácil que es primero crean el macro que vayan a usar luego con los hotspots habilitados y eso es realmente poderoso sumado al poder gráfico de Tricaster pueden lograr cosas increíbles increíbles así es bueno y con eso yo creo que llegamos ya a la parte final ¿no Diego? yo creo que fue bastante productivo este webinar se cubrieron muchas cosas pero si tratamos de transmitirles el concepto ¿no? del poder gráfico que tiene el Tricaster como pudieron apreciar y eso es basado solamente en algunas de las herramientas no en todas las herramientas pero bueno básicamente creo que se logró el objetivo Diego estuve ya entrando a la parte de preguntas y respuestas para cerrar este seminario y ya estuve respondiendo algunas algunas inquietudes de la gente pero quise dejar algunas para que tú las respondas la primera pregunta es si requiero realizar una producción de mezclas y efectos con más de cuatro capas de gráficos requeriría un equipo mayor que el Tricaster Mini HD4 con Advance Edition 3 supongo que este usuario tiene un Mini Mini HD4 con Advance Edition 3 el regular con Advance Edition 3 bueno déjame decirte que tú tienes cuatro capas perdón cuatro MES pero cada MES tiene con Advance Edition tiene si no recuerdo mal dos o cuatro canales de DSK o sea que tú puedes sumarle ¿por qué? dos tienes dos tienes dos canales en el Mini por ejemplo este set tiene dos capas ¿no? la capa de vamos a cambiar el video porque está no se alcanza a ver tiene dos capas la del video y la de la persona que está conduciendo pero tú vas a tener dos key más para agregar videos si quisieras tú podrías agregar un video del input uno y posicionarlo dentro del propio set de esta manera vamos a quitarle tiene tiene el croma pero no importa vamos a vamos a quitarle un poco vamos a cambiarle el tamaño para que para que vean que como como decirlo ustedes a las dos capas le pueden agregar dos capas más no es que están limitados a las dos capas del del propio ME tienen dos capas de key y si le suman las dos capas que van a tener a la salida estamos hablando de que podrían crear una composición de hasta seis capas en ese caso hablando de este equipo ese modelo en particular el mini el mini en particular así es exactamente otra pregunta que dicen que significa el TX que aparece en el program y el preview se refiere a los que están ahí en en los emis Diego el TX TX2 a que se refiere eso es la duda son los canales de Skype que tengo disponible fíjense que cuando los selecciono vamos a quitar esto del aire cuando los selecciono como fuente son los canales de Skype que tengo disponibles aquí en este sistema recuerden que Tricaster incluye canales de comunicación directa de llamados de Skype vía Skype TX entonces eso es lo que tienen ahí como TX en realidad ustedes lo pueden no comprar Skype TX en realidad Skype TX abreviado nada más dejaron el TX exactamente pero en realidad ustedes el nombre se lo pueden dar como quieran porque le toman el nombre de la fuente externa le ponen el nombre al botón o sea como ustedes quieran lo puedo poner acá hola al botón y el botón va a pasar a llamarse hola eso es como ustedes lo decían exacto otra pregunta es que si se puede tener acceso a otras grabaciones a grabaciones antiguas se lo dejé para ti para que les pases el enlace al canal de YouTube donde vienen donde vienen las grabaciones de otros webinars donde hemos hablado de otros temas sí 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 entonces eso ya está otra pregunta Jorge pregunta cómo se consigue Light Graphics Light Graphics es una herramienta que viene incluida con Premium Access sí que es un acceso por suscripción que se puede comprar por año bianual o trianual hasta 5 años eso se compra como una opción y como parte de esa opción de Premium Access que tiene un sinfín de herramientas viene Light Graphics ahora en modelos como el Tricaster 2 Elite el nuevo que está saliendo ya en los próximos días ya viene incluido ¿Ok? Light Graphics en el Mini 4K también Ricardo viene incluido correcto qué bueno que aclaraste en el Mini 4K en el último release de software viene incluido en el exacto en los otros es una opción que se integra como parte de Premium Access así es así es luego dice Fernando que si hay posibilidad de meter dos entradas de Skype en un MI y combinarlo con otro MI con otras dos entradas de Skype a ver a ver ¿cómo sería eso Ricardo? en realidad a ver déjame Fernando estamos hablando de que el Tricaster aquí tiene dos dos entradas de Skype de X solamente ¿Ok? pero o sea lo que se refiere Fernando es que tú puedes meter en un MI por ejemplo tienes dos llamadas de Skype que ya las tienes ahí default ¡Pum! ya pero en otro MI puedes meter otras dos llamadas en realidad no se puede directamente con esa porque sean las mismas que ya están pero y ahí es donde Diego les puede dar algún tip se podría llegar a hacer ¿no? Una de ellas es obviamente con el nuevo Tricaster 2 Elite si se dieron cuenta puedo tener hasta nueve ok nueve nueve personas con llamadas independientes inclusive de diferentes plataformas Mira Ricardo hay montones de maneras de hacerlo hay muchas una que he visto que la usan cuando necesitan más canales de Skype lo que hacen es colocar computadores extra con ScanConverter y directamente esa señal va como una señal la mandan como una fuente más exacto ¿Qué pasa? Claro ¿Qué pasa? En ese caso deben configurar Virtual Input a ver NDI Tools incluye Virtual Input Virtual Input y incluye también ScanConverter deben usar las dos herramientas ¿Por qué? Porque Virtual Input les va a permitir enviar el program out como señal de Skype ¿Para qué? Para que la persona que está llamando en ese computador vea la señal del estudio Así es Y por otro lado ustedes colocan la señal con ScanConverter de ese Skype como una fuente más de este de este Tricaster O sea ¿Quieres tener 10 computadoras con Skype una con un llamado cada uno y hacer eso mismo? Puedes hacerlo Claro Perfecto Dice Plugin para Live Graphics para After Effects Photoshop ¿Dónde lo consigo? Jorge ya tiene Premium Access Viene con Premium Access Se instala con Premium Access Hay que hacer un proceso No creo que ese proceso lo hagamos en el webinar que vamos a hacer en el futuro de Live Graphics porque es un proceso de instalación pero probablemente aplique para hacer algún video tenemos que verlo porque tenemos varios videos pendientes a medio terminar y con todo una cantidad de cosas que hemos venido haciendo no hemos podido terminarlos pero prometemos que lo vamos a notar el hecho de cómo instalar y configurar Live Graphics es algo que lo vamos a dejar en carpeta para hacer Exacto Bueno y si no igual Jorge de forma individual manda un correo y te puede mandar las instrucciones de cómo hacerlo o contacta a tu representante local para que te indique el procedimiento para que puedas tener el plugin instalado en el computador donde obviamente está After Effects y Photoshop Así es Ok dice ¿Puedo hacer las correcciones desde mi preview con el con set virtuales sin mandarlo al aire antes? Sí Sí, sí, claro Definitivo y esa es la idea Esa es la idea Luis O sea que tú lo puedes hacer en preview y después ya que lo tienes mandas a program Ok Eso se puede hacer no hay ningún problema ¿Esta aplicación se puede usar como medio de aprendizaje en las universidades? Sí Claro Definitivo Tenemos muchos usuarios en América Latina que son universidades y que usan estas herramientas todos los días y más ahora en tiempos de pandemia Ricardo imagínate un profesor con todo el material disponible de manera mucho más visualmente más rica para los alumnos ¿no? En donde puede acceder a videos a gráficos gráficos animados en realidad aumentada una cantidad de cosas se me ocurren que sí, definitivamente Exacto y no necesitan tener el Tricaster más grande no necesitan tener un Tricaster 2 Elite o un BMC 1 pueden usar un Tricaster Mini 4K que se está haciendo muy popular para universidades sobre todo hablando de presupuestos ¿no? que se puede integrar crear todo el contenido grabarlo porque recuerden que en el Tricaster pueden grabar entonces puedo hacer todo ese contenido el profesor puede crear todo ese contenido grabarlo y después disponibilizarlo sobre demanda o hacer la producción en vivo con todas estas herramientas y estar saliendo por Zoom que eso es lo que también usan otras universidades hoy en día para clases virtuales ¿ok? Bien Trututú déjame ver aquí Dice ¿Cómo se hará para agregar nuestros propios supers para títulos? ¿Cómo? Es muy fácil realmente desde los buffers pueden acceder a una cantidad de de títulos acá no sé pero Yo creo que se refiere más bien Ricardo a títulos que hayan hecho ellos propiamente probablemente supongo que en otra plataforma ¿no? Hay formas de importarlos si no tienen no tienen problemas con eso y de hecho Ricardo también hay muchas herramientas que ya hemos tenido webinar de eso de terceros para titular de manera separada y poder poder incluir títulos desde Photoshop y demás pero si pueden traer sus títulos sus propios títulos al Tricaster hay una manera de hacerlo que escapa a este webinar pero si la pregunta es si podemos si pueden traer sus títulos Sí y otra cosa que también se usa normalmente a veces en otros dependiendo de lo que quieran hacer ustedes pueden tener un generador de caracteres en otro computador en un laptop por ejemplo como NewBlue que ya hemos hecho algunos seminarios sobre eso y pueden hacer los gráficos ahí y mandarlos por NDI directamente y el Tricaster lo recibe con una fuente más y hace el recorte automático entonces ya de una manera más práctica hay una persona que está operando la parte gráfica lanzando los gráficos y ya el operador del Tricaster simplemente los manda al aire o el mismo operador del Tricaster podría controlar el generador de caracteres que también en otro webinar ya lo hemos mostrado como se hace entonces hay miles de formas de hacerlo ¿Sí? Y bueno Diego yo creo que con esto llegamos a la parte final ¿Sí? Realmente creo que cubrimos bastante el día de hoy no me resta más que agradecerles de nuevo a todos al haber estado con nosotros en este webinar recuerden mucha gente de hecho lo ha estado preguntando que esto este seminario está siendo grabado Diego se los va a hacer llegar en los próximos días les va a llegar un correo electrónico con el enlace para que ustedes puedan acceder a esta grabación sobre demanda ¿Ok? Gracias Diego como siempre también por tu asistencia y estamos nos vemos en el próximo webinar hasta pronto y cuídense Saludos bye saludo saludo Gracias por ver el video.